Ellos tienen los trabajos que todos quisiéramos. Se la pasan en grande mientras ganan dinero. Y hasta conviven con celebridades. Esta señora tiene un trabajo que todo mundo envidia. Mientras ella hace el aseo en el hotel donde labora, se la vive de fiesta bailando y disfrutando con los turistas. Esta señora tiene loco, loca a la fiesta. Doña Noemí es el alma del hotel y con su actitud está conquistando a todo internet. Hasta piden que le aumenten el sueldo y la asciendan a animadora. Quienes trabajan con famosos también son la sensación. Y es que, ¿te imaginas que te paguen por sobarle las piernas al mismísimo Messi? El trabajo de estas chicas también ha sido considerado como perfecto. Ellas se encargan de llenar de grasa el cuerpo del guapísimo Henry Cable. Las celebridades latinas también tienen empleados a los que todos envidian. Como este señor cuyo trabajo es agarrar las piernas de Carlos Rivera mientras lo protege. Hasta los famosos quisieran tener este tipo de trabajos. La actriz Patricia Reyes Espíndola no perdió la oportunidad y le robó la chamba al encargado de caracterizar a Sebastián Rulli. No, le doy muchos. Ese fue el principio. Otros trabajos que muchos quisieran tener es el de los vendedores de los conciertos, pues ellos ven gratis a sus artistas favoritos mientras ganan su dinerito. Ellos aprovechan la vendimia para cantar a todo pulmón, para bailar mientras escuchan en vivo sus canciones favoritas y para echar relajo un rato con sus clientes. ¿Te gustaría trabajar en conciertos? Por último, pero no menos envidiados, están todas aquellas personas que trabajan muy de cerca con animalitos. En internet dicen que tienen el trabajo perfecto, pues ¿quién no amaría ganarse unos pesos por bañar a bonitos perritos? ¿Y a ti? ¿Te gustaría tener alguno de estos trabajos de ensueño? ¿Cuál sería tu chamba perfecta? Si te gustó el video no olvides dejarnos un like y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de carita de ojo de estrella para saber que lo lograste. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.